A petición Consíguemelo Consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, ay mi vida Consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso Ay mi vida, consígueme eso Mira que sufro por ti muchachita linda Mira que loco yo vivo por ti mi vida No seas tan mala pulata Ay consígueme eso Que solo beso lo que yo quiero de ti Consígueme eso, consígueme eso 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 Tú bien lo sabes que vivo por ti sufriendo Que mi esperanza la tengo temprana en ti No seas tan mala, no seas tan mala No seas tan mala mi negra Ay consígueme eso Consígueme eso Que tu amorcito es lo que yo quiero de ti Consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, mi vida Consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, misげlla Consígueme eso Consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso Mira que sufro por ti muchachita linda, mira que loco yo vivo por ti mi vida No sea tan mala, mulata, consígueme eso, que es solo un beso lo que yo quiero de ti Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso Tu bien lo sabes que vivo por ti sufriendo, que mi esperanza en la trigo, si fuera de ti No sea tan mala, mi negra, consígueme eso, que es solo un beso lo que yo quiero de ti Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso Plásticos Plásticos Consígueme eso 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 Mira que sufro por ti muchachita linda Mira que loco yo vivo por ti mi vida No sea tan mala nulata Consígueme eso Que solo un beso es lo que yo quiero decir Consígueme eso 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 Gracias por ver el video.